Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. Aisha Ahmed, de 20 años. Estaba con su familia pasando el día en una playa de Dubai, cuando decidió darse un baño. Mientras los padres estaban charlando debajo de la sombrilla, la chica comenzó a ahogarse y los socorristas fueron rápidamente a salvarla. Pero el padre los detuvo y les dijo que no iba a permitir que unos hombres extraños tocasen a su hija, que eso sería una deshonra para él. Se puso violento con ellos, agarrándolos y golpeándolos, y afirmó que prefería que su hija muriera antes que unos extraños la tocasen. La chica perdió la vida y el padre fue detenido por no dejar que los profesionales hiciesen su trabajo. Elizabeth Rivera, de 71 años, vivía con cuatro pitbulls en su casa y un día uno de ellos se puso agresivo. Comenzó a ladrar a la mujer, le atacó la pierna y la tiró al suelo, luego le mordió el cuello. Cuando la nieta llegó a casa, Elizabeth ya estaba sin vida. ¡Gracias! ¡Gracias!